Hola, no, no, ye ye ye, la nebula, dj early, Nebula Music on the big boat Girl, eres una mujer tan bella, creación perfecta que mi vida se alimenta Hemos amanecido que por fuera eres impresionante Girl, eres una mujer tan bella, creación perfecta que mi vida se alimenta Estamos tan valentos que por fuera Eres impresionante Es usted para mí, más que especial Única y sin igual, no te puedo comparar Por eso te voy a cuidar Por siempre te voy a amar No te pienso negar Dios solamente es lo bueno Igual que mis sentimientos que son sinceros Dios solamente es lo bueno Es un amor natural, amor del bueno Elegante Eres impresionante Eres tan elegante Eres impresionante Me canta, me atrapa, me enamore de esa gata De que se meta yo le quemo las patas Me canta, me atrapa, me enamore de esa gata De que se meta yo le quemo las patas Dios solamente es lo bueno Igual que mis sentimientos que son sinceros Dios solamente es lo bueno Es un amor natural, amor del bueno Eres una mujer tan bella Creación perfecta que mi vida alimenta Hemos amanecido que por fuera Eres impresionante Girl Eres una mujer tan bella Creación perfecta que mi vida alimenta Hemos amanecido que por fuera Eres impresionante Es un amor natural, amor del bueno Es un amor natural, amor del bueno Es un amor natural, amor del bueno Eres impresionante Eres tan elegante Eres impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!